Sí, bueno, hoy sesiona la comisión permanente. Me parece que es algo natural en torno a un congreso que pretende no centralizarse en Cuernavaca, sin pretender engañar a nadie, también siendo conscientes de que tenemos un problema radicado en el centro de la ciudad, radicado en el congreso, pero de los momentos difíciles lo importante es sacar la oportunidad de que también el congreso tenga la oportunidad de estar en los diferentes municipios, que tenga la oportunidad, los diputados, no solamente el del distrito, sino la máxima representación ahorita del congreso, que es la permanente, pues estar en los diversos, en diferentes municipios. Y hoy fue Tetecala, la próxima semana será otro municipio, y bueno, del problema que vivimos hoy, que lo reconocemos y lo estamos trabajando, pues también estamos sacando un beneficio para el ciudadano, que es poder itinerar en el estado de Morelos.